Anoche a eso de las 11 de la noche nos avisaron de la emergencia del hospital que había fallecido una persona que fue llevado a eso de las 10 de la noche con varias heridas de armas de fuego. El hombre se llama Santos Roberto Ortiz Madé, de 32 años. Este muchacho de la comunidad de Nizao andaba con otra persona y en un supuesto sitio donde se venden sustancias de estupefacientes, recibió dos disparos. Fue llevado al hospital en condiciones críticas, fue intervenido quirúrgicamente pero falleció. Tenía dos heridas de bala, una en la región dorso-lumbar derecha con orificio de entrada y con salida en la región inguinal y otra herida en la región inguinal sin orificio de salida que se alojó a nivel de la cara interna del muslo que le produjo una lesión de la arteria femoral, la ilíaca, hizo una hemorragia interna y un choque hemorragico.